Hola amigos, amigas, soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy vamos a hablar de un tema, siempre realmente los temas que hablamos en ¿Qué pasó entonces? Son temas interesantes y hemos invitado al máster Marco Pineda. Marco Pineda, pues su profesión es geógrafo, al igual también tiene una maestría en geografía. Marco Pineda actualmente es docente del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema que vamos a hablar va a ser acerca de Semana Santa y Astronomía Cultural. Semana Santa y Astronomía Cultural. Es un tema que tiene que ver con estas fechas, con este tiempo que estamos pasando en estos momentos, ¿Qué tiene que ver la Astronomía con la Semana Santa? ¿Qué tiene que ver la Semana Santa con la Astronomía? Interesante, ¿no? Y eso es lo que en este programa el maestro Marco Pineda va a aclararnos y va a explicarnos la importancia que tienen ambos eventos. ¿Cómo está maestro? Muy bien, gracias por la invitación, por la apertura y la facilidad de poder aportar al crecimiento de lo que es la cultura general científica en nuestra comunidad. Bueno, la Semana Santa es un periodo que la mayoría de la población espera, ¿no? Porque es un periodo de relativo descanso y en el que se aprovecha para poder reencontrarnos con la familia durante un periodo un poco más prolongado comparado con el fin de semana. Es toda una semana en que la mayoría de la población en el país está de asueto, está libre de su trabajo, o si no toda la semana, cinco, cuatro o cinco días. Entonces, se espera esta semana para volver a concentrarse con la familia y para hacer también actos religiosos, festividades religiosas. La Semana Santa es una época de festividad religiosa. Es para volverse a encontrar con la familia, es para escuchar la palabra del Señor, como dice la Iglesia, y también para practicar la solidaridad bastante o bien planteada, ¿verdad?, con los necesitados dentro de nuestras capacidades. Y, por supuesto, es una alegría social porque la comunidad lo conmemora, lo celebra. Cuando escuchamos Semana Santa ya se nos viene a la mente, por ejemplo, las alfombras coloridas que se diseñan los jóvenes en las comunidades, ¿verdad?, en las comunidades religiosas donde hacen en el piso, entonces, con acerrín, con colores, imágenes propias, ¿verdad?, de la liturgia, de la actividad religiosa, de la fe, ¿verdad? Entonces, es una semana bastante interesante. Ahora, esa semana tiene, como celebración, tiene un fundamento, un fundamento astronómico. Y aquí es donde vamos a entrarle, porque sí, eso es muy importante, que lo que usted no nos va a comentar, porque siempre se habla de la Semana Morazánica, que la Semana de Navidad, que la Semana del Estudiante, pero esas fechas son muy, pero muy marcadas. O sea, uno sabe que la Semana de Estudiantes es en junio, uno sabe que la Semana Morazánica es en octubre. Ahora, cuando hablamos de Semana Santa, y una de las preguntas que sé que muchos ya se están haciendo, o se han hecho, es, ¿por qué la Semana Santa nunca coincide en la misma fecha, en cada año, o usualmente nunca coincide, o se mueve en ciertos parámetros, maestro? Bueno, para esto hay que aclarar que la celebración de la Semana Santa es algo que lo establece la Iglesia. Allá para el año 325 después de Cristo, los teólogos se reunieron en un concilio en la ciudad de Nicea, en la actual Turquía, y se pusieron de acuerdo para establecer los parámetros para calendarizar la celebración de la Semana Santa. Y se estableció que se celebraría, ¿verdad?, siempre después del equinoccio de primavera, y para el equinoccio de primavera establecieron una fecha, el 21 de marzo. Después del equinoccio de primavera sería la siguiente luna llena, después del equinoccio de primavera la siguiente luna llena, y después de esa luna llena, el primer domingo sería el domingo de Pascua, o domingo de Resurrección. Es un proceso, es un proceso de fechas. Primero, el equinoccio de primavera, inmediatamente después del equinoccio de primavera, hay que esperar la siguiente luna llena, después del equinoccio de primavera, la siguiente luna llena, y después de la siguiente luna llena, el primer domingo, eso sería el domingo de Pascua, o de Resurrección, que es cuando Jesucristo resucita. Entonces, a partir de haber localizado, ubicado en el calendario, la fecha del domingo de Pascua, o de Resurrección, se consideran entonces las fechas para otras festividades religiosas, como es, por ejemplo, el miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma. A partir del miércoles de ceniza, que este año cayó en fecha 6 de marzo, se cuentan 40 días para llegar a la Semana Mayor, la Semana Santa. Después se termina esta Semana Mayor con el domingo de Pascua. Ahora, para esto hay que explicar un poco, y lo logramos con la siguiente imagen, que mostramos cómo se produce el equinoccio. Eso es muy importante, porque vamos a hacer aquí una retroalimentación. Sabemos que muchos de los que nos ven son docentes, son estudiantes, público en general, gente que quiere aprender, por eso nos están viendo realmente y dedican esta hora de su tiempo para aprender. Es importante, maestro, si usted nos podría aclarar o retroalimentar qué es un solticio y qué es un equinoccio para luego entrar a lo que usted iba a hablar. Para el tema de solticio y equinoccio es fundamental entender, primeramente, que la Tierra, nuestro planeta, desarrolla un movimiento de traslación en torno al Sol, contrario a lo que nos dice la vista. La vista, lo que vemos es que el Sol se mueve, pero no es cierto. Es la Tierra la que se mueve en torno al Sol. Pero lo hace, ese movimiento de traslación, que dura 365 días, con seis horas aproximadamente, lo hace no en un plano horizontal, sino en un plano inclinado, en un plano inclinado. Entonces, esa inclinación del plano, del movimiento de traslación de la Tierra, produce que la iluminación sobre el planeta no sea igual para ambos hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, sino que para determinadas temporadas, el hemisferio norte recibe mayor insolación, entonces, tenemos verano en el norte, en el hemisferio norte, y, de forma contraria, en el hemisferio sur, tenemos menor insolación, o menor cantidad de radiación solar incidente, entonces tenemos el invierno. Entonces, funciona de manera contraria, cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur, pero entre ambas situaciones, entre ambos extremos, hay periodos intermedios. Los periodos intermedios, les llamamos equinoccios, que es cuando el día y la noche tienen igual duración. En los casos anteriores, les llamamos solticios, en los casos extremos, cuando es verano en el norte, invierno en el sur, hablamos de solticio de verano, solticio de invierno. Entre ambos solticios, se presentan los equinoccios, que es la fecha en que el día y la noche, tienen igual duración, y se corresponde, para el hemisferio norte, el equinoccio de primavera, el 21, puede ser 20, 21, 22 de marzo, y el equinoccio de otoño, que puede ser el 20, 21, 22, 23, incluso podría ser, de septiembre, que sería el equinoccio de otoño, la estación previa al invierno. Entonces, todo depende de la posición de la Tierra, en su recorrido, que desarrolla, en torno al Sol, en su órbita elíptica, en torno al Sol, que dura 365 días, con 6 horas. La diferencia, los solticios, significa diferente duración, del día y la noche. Si es el día el que dura más, hablamos de solticio de verano, se produce el 22, en torno al 22 de junio. Viéndolo aquí en la imagen, por ejemplo. Y en esta imagen que tenemos acá, en los equinoccios, los rayos solares, llegan de forma vertical al Ecuador. En los solticios de verano, los rayos verticales, exactamente vertical, llegan, pero no al Ecuador, sino al trópico de Cáncer, para el hemisferio norte. Y en el solticio de invierno, los rayos exactamente verticales, sobre la superficie del planeta, solo llegan al trópico de Capricornio. Es decir, aquí tiene que ver la verticalidad, con 90 grados, con que llegan los rayos del sol. Como la Tierra no es plana, sino ligeramente esférica, esa verticalidad se desplaza. Cuando está ubicada sobre el Ecuador, hablamos de equinoccios, se producen dos al año, de primavera y de otoño. Y cuando esa verticalidad, con 90 grados, incidiendo los rayos solares, sobre la superficie de la Tierra, cuando se produce sobre los trópicos, de Cáncer, por ejemplo, entonces verano para el norte, consecuentemente invierno para el hemisferio sur. Cuando esa verticalidad de 90 grados, incide sobre el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur, tenemos verano para el hemisferio sur, e invierno para el hemisferio norte. Yo lo que suelo hacer con los estudiantes es decirles, vean, la Navidad para el hemisferio norte es fría, en cambio para el hemisferio sur es caliente. Es decir, San Nicolás, en el hemisferio norte, anda muy bien abrigado, con gorro, pero en el hemisferio sur, anda de chores y en la playa. Interesante. Para que vean la diferencia. Para ser más ilustrativo. Por eso es importante, ya para este bloque, maestro, nosotros prácticamente en términos geográficos somos tropicales, ¿no? Exactamente. Somos en trópicos, entre los dos trópicos. Entre los dos trópicos. Y por eso, y por estar en esa condición de intertropical, la variación en la inclinación de los rayos solares en los países nuestros no es tan importante. Consecuentemente, la variación climática no es tan extrema, como sí sucede en los países o en las comunidades que están del trópico de cáncer más hacia el norte o del trópico de capricornio más hacia el sur, donde las estaciones climáticas están bien marcadas. En el caso de los países intertropicales, lo marcado aquí es la sequía o la época lluviosa. Esas son las dos más marcadas a escala humana, aunque para algunos organismos está bien marcada, ¿verdad? Y así funciona la vegetación o la fauna. Pero para los humanos, lo más marcado es, a nuestra escala, es la estación lluviosa y seca en la zona intertropical. Podemos ir nosotros a la playa cualquier día del año sin ningún problema, cosa que no pueden hacer las zonas extratropicales o fuera de la zona intertropical, porque tienen bien marcadas sus estaciones climáticas. A veces cuando uno ve en América del Sur, cuando toda la gente está en la playa, pero nadie se mete al agua. Pero nadie se mete al agua. Disfruta del escenario, pero el agua está fría. Estamos frías, que es lo que sucede también con el Mediterráneo en Europa, ¿verdad? Y por eso, consecuentemente, la comunidad de los Estados Unidos se viene a la Florida, que es lo más próximo a la zona tropical, ¿no? Es interesante. Realmente es interesante. Por eso siempre hemos comentado que la geografía nos ayuda a entender mejor y de una u otra forma, pues la geografía nos hizo a los humanos, dependiendo de dónde vivimos, vamos adaptando y eso es lo que hacemos. Bien, vamos a hacer una pausa realmente y para seguir hablando de este tema y dejando bien claro entonces que la primavera, otoño, verano, invierno se da en Honduras, claro, que bien lo comentaba el maestro Quineda, no se dan, hay unas que se marcan más que las otras, pero al final se dan las cuatro estaciones del año en Honduras una información importante. Bien, no nos cambia, vamos a hacer esta breve pausa, recuerda escribirnos a nuestro correo que pasó entonces arroba telebásica punto com, al igual también en nuestras redes estamos como STVE Telebásica. Te regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Realmente es un tema que estamos desarrollando en este momento que es Semana Santa y Astronomía Cultural con el maestro Marco Pineda. Maestro Marco, una de las cosas que uno siempre viviendo aquí en el trópico se pregunta es ¿por qué es cierto? ¿por qué en los inviernos aquí sí hace algo de frío pero más o uno espera o hace frío o hace lluvia hay una combinación y la gente siempre asocia verano porque hace calor invierno porque llueve pero realmente eso no no está tan claro. Sí, porque como decíamos en la zona intertropical la variación en la inclinación de los rayos del sol no es tan importante no es tan distante como si lo es para las zonas del planeta que están después de los trópicos del trópico de Cáncer hacia el norte o del trópico de Capricornio hacia el sur la zona intertropical es esa franja que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio en la imagen podemos ver la zona iluminada del planeta pero obsérvese que está iluminado tanto la zona tropical como la zona polar esa imagen es una imagen del equinoccio de primavera y es bueno próxima al equinoccio de primavera porque este año se produjo el 20 de marzo esta imagen es del 21 de marzo a las 8 de la mañana varía la fecha maestro si desde el punto de vista de la astronomía y la astrofísica el evento astronómico se produce en fechas que se pueden desplazar porque recordemos que hay años bisiestos como el movimiento de traslación de la tierra dura 365 días más 6 horas esas 6 horas las acumulamos durante 4 años y al cuarto año le agregamos un día más que se lo asignamos al mes de febrero que típicamente trae 28 en este año con un día más trae 29 y le pasa el año a ser llamado año bisiesto entonces la fecha por esa razón se mueve se mueve por eso el equinoccio de primavera puede producirse en día 20 de marzo puede ser un 21 puede ser un 22 incluso puede ser hasta un 23 ahora para efectos de la celebración de la semana mayor la semana santa el concilio de Nicea los teólogos de la iglesia definieron una fecha fija para el equinoccio de primavera que sería el 21 de marzo si bien es cierto es una fecha en que se produce que no quiere decir que en todos lados se producen una fecha exactamente porque no en toda la superficie del planeta tenemos la misma hora y por lo tanto tampoco la misma fecha puede variar entonces en este concilio se decidió para efectos de la celebración de la semana santa que es algo religioso es una fiesta religiosa y que tiene que tener cierto orden por eso los teólogos definieron el 21 de marzo se produce el equinoccio de primavera estamos hablando de esta reunión en el año 325 después de Cristo o sea ya hace un buen tiempo la iglesia ya tenía un cómputo astronómico de esta efemérides entonces los teólogos decidieron bueno el punto de partida para la celebración del calendario litúrgico va a ser el domingo de Pascua o el domingo de Resurrección el domingo de Resurrección se va a calendarizar de la siguiente forma sucedido el equinoccio de primavera el 21 de marzo hay que esperar la siguiente luna llena y después de la luna llena el primer domingo ese es el domingo de Pascua o de Resurrección que es el domingo en que Cristo resucita entonces a partir de esa fecha en que caiga ese domingo se calendariza el miércoles de ceniza que son 40 días antes que este año cayó el 6 miércoles 6 de marzo del miércoles de ceniza se cuentan 40 días y tenemos el domingo de Resurrección entonces a partir de ahí tenemos entonces podemos calendarizar toda la Semana Santa que se va a destacar entonces el Jueves Santo que es un que es que es el día en que se conmemora la última cena la última cena que Cristo celebra con sus discípulos luego al siguiente día el Viernes Santo a Jesucristo lo capturan lo crucifican entonces el siguiente día que sería el Sábado Santo el Viernes Cristo muere permanece muerto el Viernes Santo el Sábado Santo y resucita el tercer día el Domingo de Resurrección el Domingo de Pascua entonces así se ordena la Semana Santa a partir para efectos calendáricos del Domingo de Resurrección que como reitero hay que considerar primero ¿verdad? el equinoccio de primavera en la imagen no sé si la tenemos en pantalla la imagen que presentamos es es la de un equinoccio en el que para toda la Tierra el día y la noche tienen igual duración X significa igual duración igual duración del día con respecto a la noche obviamente los rayos del Sol caen de forma vertical sobre el el Ecuador y con una cierta inclinación sobre el resto de la superficie del planeta pero la luz también llega a ambos polos tanto al polo norte como al polo sur es el único día el único día que son dos veces en los equinoccios de primavera y de otoño en marzo y septiembre en los cuales de manera simultánea el polo norte y el polo sur tienen iluminación de ahí tanto el polo norte como el polo sur recordemos que el día y la noche tienen una duración de seis meses seis meses de noche y seis meses de claridad cuando es el día solar en el norte es la noche en el polo sur entonces eso hace que o provoca que la superficie del planeta tengamos una distribución de la luz de forma diferente si tenemos la imagen en pantalla podemos observar en la imagen central que en la parte baja tenemos mayor iluminación sobre el hemisferio norte el polo norte tiene los rayos tiene luz los rayos del sol llegan al polo norte llegan con una cierta inclinación de tal manera que aunque dan luz todo el día las 24 horas en el polo norte siendo verano el día dura 24 horas no hay el sol no se pone siempre lo vamos a ver en el horizonte no lo vamos a ver en la vertical pero siempre sobre el horizonte y de forma contraria si es verano en el norte es invierno en el hemisferio sur entonces vean en el polo sur no hay luz hay oscuridad y eso dura seis meses prácticamente entonces a todo este sistema climático obviamente los seres vivos se han adaptado y se produce por la misma por la misma efericidad del planeta tierra entonces eso hace que los rayos del sol que vienen en línea recta incidan con una inclinación diferenciada en toda la superficie del planeta y que tenga una periodicidad de distribución de la cantidad de luz incidente como también de oscuridad repito cuando es norte en el inferio norte cuando es verano en el inferio norte es invierno en el hemisferio sur y al invierno le corresponde la noche por eso también el tema de la navidad también que también es una fiesta religiosa es cuando Cristo nace y se celebra después del solsticio de invierno en esta siguiente imagen tenemos lo que podemos observar a simple vista las salidas las salidas del sol durante los equinoccios la salida del sol se produce en el lado este exactamente 90 grados de desviación con respecto al norte y se produce el 20, 21, 22 de marzo o el 20, 21, 22 23 incluso de septiembre que sería para el otoño lo tenemos ahí en el marcado con el punto 2 con el punto 2 con el punto 2 lo tenemos pero también también el sol puede desplaza y de hecho lo hace desplaza su salida hacia el norte hasta una distancia máxima que lo podemos ver en el horizonte los humanos lo podemos ver en el horizonte montañoso hasta un máximo desplazamiento hacia el norte y ese máximo desplazamiento hacia el norte indica el solsticio de verano y luego esa salida del sol se desplaza otra vez hacia el este y de ahí nos va a marcar otra vez otro equinoccio el siguiente equinoccio que sería si pasó el de primavera luego el verano ahora el de otoño y de ahí se desplaza hacia el sur para marcar el solsticio de invierno que sería el número 1 ahí en la pantalla sería el número 1 el número 1 sí el número 1 en el punto 1 sería lo que es el invierno el solsticio de invierno en el punto 2 serían lo que son los equinoccios y el punto 3 sería lo que es el verano el verano el solsticio de verano entonces aquí lo importante es ver que la salida del sol nos pueden indicar estas fechas es lo que los astrónomos se puede estar solo en una isla y usted puede saber si está en verano invierno otoño o primavera lo puede saber lo puede saber ahora habría que manejar esta técnica ¿verdad? y hacer las marcas en la superficie para poder entonces identificar en qué estación estamos entonces esto es muy importante ¿por qué? porque este conocimiento se tomó en consideración para calendarizar la Semana Santa el Concilio de Nicea lo que hizo fue tomar en consideración el calendario solar y el calendario lunar porque la Semana Santa siempre siempre se celebra también en luna llena no solo se considera el calendario solar tomando en consideración el equinoccio de primavera sino también el calendario lunar porque la luna la Semana Santa siempre cae en luna llena en luna llena ¿por qué? porque el pueblo de Dios cuando sale de Egipto lo hace en luna llena lo hace en luna llena para evitar usar las lámparas las lámparas el pueblo de Dios sale de noche prefiere salir en luna llena para aprovechar la claridad de ese sol nocturno ¿por qué es la luna llena? un sol nocturno entonces eso le permite no usar lámparas porque si usaban lámparas los soldados del faraón los habrían visto ¿verdad? entonces para eso para eso prefieren y planificaron el pueblo de Dios prefirió salir en luna llena entonces para conmemorar eso ¿verdad? se ha incorporado de que la celebración de la semana santa se haga siempre en luna llena de ahí pues que se espera que se produzca el primer el equinoccio de primavera el primer equinoccio del año inmediatamente hay que esperar la siguiente luna la siguiente luna llena y de esa luna llena el domingo de Pascua o el domingo de resurrección y automáticamente con esa referencia calendárica del domingo de resurrección tenemos los otros datos calendáricos para las siguientes celebraciones que sería el el miércoles de ceniza el jueves santo para la santa cena el viernes santo que se celebra la crucifixión de Cristo luego la resurrección de Cristo el domingo de Pascua y después hasta incluso la fiesta del Pentecostés que es 50 días después interesante realmente vemos toda esta relación entre lo que es la astronomía cultural la semana santa con estos datos importantes que nos está dando en este momento el maestro Marco Pineda usted no nos cambie y regresemos hacemos una breve pausa semana santa y astronomía cultural el maestro Marco Pineda nos está dando a conocer esas investigaciones que relación hay entre la semana santa y lo que es la astronomía cultural hemos venido aprendiendo realmente hemos visto los diferentes aspectos que lo van relacionando siempre maestro Marco la gente dice que será que siempre el viernes santo hay una luna llena al extremo claro él nos lo acaba de aclarar prácticamente la semana santa se calibra correcto se calibra se calenderiza tomando en consideración dos calendarios fundamentales el calendario solar que establece el equinoccio de primavera y el calendario lunar que establece la fase de luna de luna llena la semana santa toma en consideración estos detalles que fueron establecidos reitero en el concilio de Nicea allá en el año 325 después de Cristo en la reunión de los teólogos de la iglesia si tenemos la imagen a disposición en esta imagen podemos observar cuatro elementos fundamentales uno el movimiento de traslación de la tierra en torno al sol en la parte izquierda en la parte superior derecha de la imagen he puesto unas líneas blancas para indicar la incidencia de los rayos del sol y en la parte inferior derecha como esos rayos esos rayos llegan con una cierta inclinación a la superficie del planeta tierra para la fecha del solsticio de invierno el 21 de diciembre entonces por eso en diciembre sentimos un relativo frío la temperatura baja porque aunque hay luz los rayos del sol llegan con una cierta inclinación y no calientan tanto como cuando llegan con una verticalidad en el mes de junio que se produce el solsticio de verano entonces para esto se consideró mucho esto de la semana santa se consideró mucho cuando se inicia cuando se inicia la igualdad en la duración del día y de la noche es el equinoccio de primavera cuando el día y la noche se equilibran después del solsticio de invierno que es cuando el solsticio de invierno el 21 de diciembre que es cuando la noche tiene una duración más prolongada que el día a partir del día 22 el día empieza a aumentar su duración y la noche a reducir su duración es cuando nace Cristo Cristo es el camino a la luz y la presencia de Cristo implica el retroceso de la oscuridad entonces por eso se cruza la fe y la ciencia la astronomía y la fe entonces se va a equilibrar la duración del día y de la noche en el equinoccio de primavera por eso la iglesia toma en consideración el equinoccio de primavera ahora como es algo eclesiástico se define que el equinoccio de primavera se produce el 21 el 21 de marzo una cuestión que es desde nuestro campo de la de la astronomía y la astronomía y la astrofísica es casi correcto no es totalmente correcto porque el equinoccio de primavera se puede producir el 20 el 21 el 22 inclusive hasta el 23 de marzo por el desplazamiento de la fecha que implica en los años bisiestos entonces pero esta es la forma como se calibra ahora que se celebra en la semana santa bueno en la semana santa se celebra comenzamos con el domingo de ramos el domingo de ramos que para este 2019 será el día 14 de abril luego se celebra la el jueves santo que es la que es lo que conmemorado conmemorativo a la última cena que celebra jesucristo con sus discípulos pero luego el viernes santo que se celebra la la muerte de cristo porque el viernes el viernes santo después de la celebración de la última cena al siguiente día a él lo capturan lo capturan y lo crucifican y está muerto el jueves santo el perdón el viernes santo y el sábado santo y resucita el tercer día el viernes santo es el único día que no hay misa el día católica es el único día que es el único bueno todos los días hay misa menos el viernes santo menos el viernes ah vean que interesante vean que interesante claro es un día un poco un poco complicado ni trabaja en las haciendas tampoco en ningún lugar nada porque dice que si usted lo hace es pecado es una fecha que consterna porque es la fecha en que jesucristo es crucificado y él y él recuerda él resucita el tercer día permanece muerto el viernes el sábado y resucita el domingo ese domingo se le llama el domingo de paspa el domingo de resurrección que es el punto clave para las demás festividades que reitero comenzaron también desde el miércoles de ceniza que inicia la cuarema o sea los 40 días y después de ese domingo de resurrección 50 días después se celebra la fiesta del pentecostés la fiesta del pentecostés es la fiesta que hace alusión a la llegada del espíritu santo sobre los discípulos y la incorporación a la trinidad divina del espíritu santo es decir el espíritu santo se eleva a la categoría de Dios Dios padre Dios hijo y Dios espíritu santo tres personas bajo un mismo formato de Dios interesante todo eso realmente porque uno va comprendiendo mejor un poco la tradición cristiana claro y algo interesante que el día sábado a la resurrección de Jesús se celebra en la iglesia católica creo que lo que se conoce la vigilia la vigilia la vigilia pascual y algo también algo que tiene que ver con la ciencia se pregunta por qué por qué hasta el tercer día Jesús reucita no el cuarto o al día siguiente o al mes o la semana porque en términos científicos el cuerpo se empieza a descomponer en tres días en tres días correcto entonces entonces Jesucristo Jesucristo muere el viernes lo matan el viernes en crucifixión que es un sacrificio un sacrificio humano permanece en la tumba el viernes y el sábado y el domingo sale de la tumba el resucita el domingo de pascua el domingo de resurrección entonces para que ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo de explicar esto es fortalecer la cultura general científica en la población y que también podamos entender entender las bases fundamentales de la fe ¿verdad? una fe que compartimos la mayoría de la población que vivimos en nuestro país entonces ese es el objetivo y que las personas puedan entonces tener una mayor conciencia de que es lo que se celebra ¿verdad? y que sea un periodo ¿verdad? en que se fortalezcan los lazos de familiaridad de respeto entre los hermanos y que esto nos lleve a unas mejores condiciones de convivencia en familiaridad y por supuesto la iglesia también trabaja bajo estos objetivos nosotros como científicos estamos interesados en fortalecer la cultura general científica en nuestra población y es por eso que estamos aprovechando en este tiempo ahorita estamos realmente en esta semana lo que es hoy miércoles 10 de abril estamos próximos a lo que es el domingo de Ramos para que podamos entender bajo la óptica un tanto vamos a decirlo así académica científica nos está viendo a todos el día domingo que es hoy el día domingo de Ramos para que así usted le quede más claro y puedan entender mejor todo el contexto en el cual se desarrolla lo que es la semana santa por eso agradecemos al maestro Marco que nos viene a explicar para este momento este es el tiempo para poder entender mejor lo que es una semana santa claro y a este maravilloso canal también la apertura la apertura y a usted la invitación verdad recuerden el miércoles de ceniza es cuando cuando se anuncia que es un tiempo especial el que viene verdad asistimos a la iglesia vamos donde el líder de la iglesia nos pone una cruz en el caso del católico una cruz con ceniza en la frente y eso marca el inicio de la cuaresma 40 días para llegar a la semana santa un periodo en que se invita al regocijo al regocijo espiritual a la integración familiar al fortalecimiento de la integración familiar verdad y a practicar las obras buenas verdad con nuestros vecinos el respeto la cooperación la solidaridad bien planteada verdad con la gente que lo necesite y todo dentro de nuestras capacidades hay algunas curiosidades maestro que la gente se pregunta sobre todo en semana santa porque cuando uno ve uno ve que hace calor como lo comentamos dice estamos en verano llueve estamos en invierno pero de repente la gente asocia que hace demasiado calor es que ya estamos en semana santa en este momento lo sentimos el calor hay quemas alrededor etcétera pero viene el viernes santo y la gente va a la playa y comienza a beber vale más que no fui a la playa porque está lloviendo porque a veces llueve un viernes santo un jueves santo bueno el tema del comportamiento de la atmósfera está más condicionado a algunas condiciones locales la proximidad a una montaña la proximidad a un cuerpo de agua puede generar algunas condiciones por excesivo calor la formación de mucha nubosidad y recuerden que para que llueva es necesaria una condición sin discusión y es que haya nubes con agua y eso se produce por la intensa evaporación en un periodo de mucho calor entonces en la medida en que hay mucha nubosidad formada las probabilidades de que llueva aparecen y si esa masa nubosa cargada de vapor de agua reduce su temperatura entonces se produce el cambio físico de gas a líquido y consecuentemente la precipitación o sea la lluvia sin embargo que llueva en nuestra zona intertropical como el país en el que nosotros vivimos en Honduras es una situación que se puede dar a veces de manera inesperada por la condición de que la calor en nuestra zona es casi que permanente porque la inclinación de los rayos del sol es poco variante varía pero poco entonces de tal forma que podemos ir a la playa cualquier día del año entonces reitero que llueva o que no llueva obviamente se da en un periodo que está bien definido ¿verdad? el periodo de la estación lluviosa después el periodo de la estación seca pero que llueva o que no llueva en el sitio donde estemos depende específicamente de las condiciones locales influye lo astronómico pero lo determina la condición de la atmósfera la contaminación que haya bosque o no que hay un cuerpo de agua cerca la altitud con respecto al nivel medio del mar todos esos son elementos que condicionan ¿verdad? el hecho de que llueva o que no llueva a veces en la televisión podemos escuchar al señor que hace el pronóstico y dice hay probabilidades de lluvia intensas durante la tarde y no llueve pero es que el señor que hace el pronóstico lo hace para una zona bastante grande y la escala humana es bastante reducida entonces el espacio a escala humana es bastante reducida entonces bueno no aciertan bueno es que los señores que hacen estos pronósticos están considerando unas áreas bastante grandes que no siempre coinciden con la escala de espacio humano y lo otro es que no siempre la masa nubosa pasa por todo el mundo vamos a hacer una pausa para seguir aprendiendo más acerca del tema la semana santa y la astronomía cultural no los cambien ya maestro marco pineda realmente marco hemos aprendido mucho hoy y esa relación que usted nos ha hecho acerca de lo que es la semana santa y la astronomía cultural como el sol como la luna influye la posición de la tierra en relación al sol la luna y realmente que interesante porque van amarrados aquí elementos religiosos elementos incluso del clima elementos geográficos elementos propios de cada región es interesante cuando usted nos decía que la iglesia tiene sus tiempos la iglesia incluso los sacerdotes tienen lo que son los tiempos ordinarios tienen tiempos de pascua no sé qué otros tiempos pero realmente ellos lo hacen en la forma de vestir hay un color para un tiempo hay un color para otro tiempo y eso es una forma también de ir enseñando a toda una población esas variantes que se dan dentro de la misma iglesia católica dentro de sus tradiciones hay que entender que hay un orden hay un orden hay una secuencia que se debe seguir y como como institución la iglesia establece sus parámetros nosotros desde la ciencia también estudiamos ese orden en la naturaleza esa secuencia en los tiempos del comportamiento de los eventos astronómicos la fecha en que se producen esos eventos astronómicos nosotros también lo estudiamos ahora de esto de esto de la semana de la semana santa con fundamento en astronomía ya hemos dicho que se han tomado en consideración tanto el calendario solar como el calendario lunar desde el calendario lunar se toma la fase de luna llena del calendario solar el equinoccio de primavera entonces este cuando se cruzan esos esos dos calendarios ¿verdad? se obtiene una información bastante interesante que da fundamento a la celebración de lo que es la semana la semana santa ahora hay que tener claro que la 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 luna desarrolla un movimiento en torno en torno a la tierra que dura 29.5 cinco días aproximadamente y que desde la tierra observamos cuatro grandes fases de iluminación del disco del disco lunar cada fase con una duración aproximada de siete de siete días que es de donde hemos cogido la idea de definir la semana con una duración de siete días ¿verdad? entonces ahora esta de la celebración de la semana santa tiene algunas curiosidades bastante interesantes y es de que para que podamos observar para que podamos vivir la repetición de un ciclo de semana santa con las mismas con los mismos nombres de días y fechas calendáricas tenemos que esperar aproximadamente un poco un poco más de cinco millones de años para que pueda repetir ahora todo el ciclo ¿verdad? de un año a otro creo que la fecha y día que más se repite en la semana santa es el el viernes santo o con fecha de diecisiete diecisiete de abril esa es la que más se repite no con mucha frecuencia pero si se repite ¿verdad? hoy para perdón para este año dos mil diecinueve se presenta una condición bastante interesante y es que el equinoccio de primavera para nosotros desde la perspectiva científica se produjo el día veinte de marzo y el día veintiuno se produjo la luna llena entonces prácticamente esta semana en la que en la que estamos sería semana santa desde el punto de vista de la dinámica física del astro de los astros es decir porque el equinoccio cayó el día veinte luna llena el día veintiuno y dice dice el concilio de Nicea tiene que esperarse que se produzca el equinoccio de primavera la siguiente luna llena para nosotros desde la astronomía el equinoccio de primavera se produjo el veinte y el día veintiuno de marzo la primera luna llena entonces consecuentemente tendríamos esta semana como semana santa sin embargo preveyendo eso los teólogos de la iglesia dejaron establecido que la semana santa no puede ser no puede ser antes del veintidós de marzo ni después del veinticinco de abril con lo cual en este año dos mil diecinueve hay que esperar después del equinoccio desde el punto de vista de la astrofísica después del equinoccio de primavera hay que esperar dos lunas llenas pero la iglesia esto lo salva cuando establece que la semana la semana santa no puede o el domingo de resurrección no puede ser antes del día veintidós de marzo ni después del veinticinco de abril ellos marcan marcan una fecha bastante bastante claras en otras palabras la iglesia crea un equinoccio de forma teórica crea un equinoccio un equinoccio de primavera eclesiástico y le establece una fecha 21 21 de marzo ahora desde la astrofísica inamovible pero desde la astrofísica el fenómeno el evento astronómico puede variar la fecha se puede desplazar porque recordemos que hay años bisiestos cada cuatro años le sumamos un día más al calendario entonces eso provoca que la fecha tenga ese desplazamiento y consecuentemente el equinoccio de primavera pueda pueda caer en fecha en fecha que es algo cultural en fecha 20 21 22 incluso hasta 23 de marzo y ahí maestro que en muchos libros de geografía o de historia cuando hablan de los equinoccios o el tizio dan una fecha y la fecha que dan es la fecha que marca la iglesia es la fecha que marca la iglesia en la imagen tenemos tenemos el calendario lunar del mes la fase de luna en el mes de marzo de este 2019 y la fecha en que se produjo la luna la primera luna llena en marzo fue el 21 o sea el día el día 21 de marzo y el equinoccio de primavera se produjo el día 20 el día 20 de marzo entonces inmediatamente después del día equinoccio de primavera desde el punto de vista físico se produjo la primera luna llena la siguiente entonces eso obligaría desde la astrofísica a que esta fuera la semana santa pero no es así porque la iglesia dijo los teólogos de la iglesia dijeron no tiene que ser después del día 22 no el 21 bajo esa salvedad los teólogos tuvieron la sapiencia de establecer unas fechas y bueno no siempre va a coincidir la ciencia con la con la con la religión obviamente aunque algunas veces coinciden hay unos cruces en que si en que si coinciden entonces habría que esperar la segunda luna llena que la vamos a tener en abril la segunda luna la siguiente luna llena la vamos a tener en abril el día 19 19 de abril vamos a tener esa esa luna llena verdad que se corresponde con un viernes santo que es el viernes en que crucifican se celebra la muerte de jesucristo verdad o el día anterior a la exactamente la luna llena se celebra el jueves santo y que se conmemora el jueves santo bueno la última cena la última cena que celebra cristo con sus discípulos que tenemos en el cuadro en la imagen exactamente vea el jueves 18 de este año 2019 del mes de del mes de abril vamos a tener el jueves 18 el jueves santo ese día se celebra entonces la última cena el siguiente día que es el viernes 19 viernes santo se celebra la muerte de jesucristo la crucifixión que es un día un poco complicado verdad porque es celebrar la muerte de cristo y luego jesucristo está muerto el día viernes el día sábado y resucita el día domingo 21 y el 19 sería la luna llena el 19 es luna llena el 19 es el viernes santo esa es la luna llena máximo esplendor es un máximo esplendor lo que lo que en astronomía llamamos en astronomía cultural llamamos el sol nocturno el sol nocturno porque prácticamente es como que fuera un sol de noche ya sabemos que este aunque la distancia a la que está la luna y el sol son muy diferentes desde la superficie de la tierra vemos a la luna y el sol aproximadamente de un mismo tamaño aproximadamente aunque sabemos que no no lo son pero por la distancia hay una hay una ligera comparación de igualdad entre el disco lunar y el disco solar en esta época de semana santa la gente acostumbra siempre a ir a procesiones sobre todo son procesiones de día y de noche pero cuando son de día se expone bastante a la radiación sobre todo el viernes santo y el sábado santo el que es lo que usted recomendaría para que la gente no tenga problemas de salud en este caso porque la radiación es fuerte sí bueno aunque los seres humanos estamos adaptados a la radiación constante pero no directamente a la intensidad el problema es que como es una semana de esparcimiento vamos a la playa nos sacamos la ropa entonces exponemos a los rayos del sol una piel que no está recibiendo constantemente una intensidad de radiación solar entonces nos viene consecuentemente por esta exposición nos pueden venir daños a la piel lo que se recomienda es que obviamente se use los los filtros solares o se se programe en qué momento en qué momento estar expuesto a los rayos del sol no hacerlo en aquellas horas en que la inclinación es mayor por ejemplo entre las 11 y las 2 de la tarde por ejemplo la intensidad de los rayos solares es máxima entonces consecuentemente nos va a recalentar la piel y eso nos va a causar daño la piel es también un órgano del cuerpo realmente es parte del mismo no es algo que está por ahí como lo miramos solamente como algo fuera o extra conclusiones maestro bueno en principio decir que decir que es una fiesta religiosa verdad que tiene su fundamento astronómico los teólogos diseñaron un 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 equinoccio de primavera eclesiástico al asignarle una fecha fija sin embargo desde la astronomía desde el campo de la ciencia este el equinoccio de primavera puede variar en las fechas calendáricas se puede producir un 20 de marzo 21 22 incluso hasta un 23 por los efectos de los años bisiestos hay un desplazamiento entonces de esa fecha porque recuerda que siempre cada cuatro años se agrega un día más al calendario eso produce ese desplazamiento de fechas verdad también hay que recordar que en esta semana en la semana santa se celebra el domingo de ramos el jueves el jueves santo que es celebra la última cena el viernes santo la muerte de cristo el viernes el domingo de paspa o último domingo de la semana santa es el domingo de resurrección cuando cristo resucita verdad todas estas fechas que incluso la fiesta del pentecostés que es 50 días después del domingo de paspa creo que cae en el mes de junio ahí por el 12 de junio aproximadamente este pentecostés significa 50 entonces todas estas fiestas litúrgicas religiosas se calendarizan a partir de la del cálculo verdad que se hace en base a los datos establecidos por el concilio de nicea en el año 325 después de cristo verdad para calcular la celebración de la de toda la semana santa y siempre la semana santa es luna llena y se hace se ha calculado así la luna llena de semana santa en semana santa o la semana santa en luna llena perdón la semana santa en luna llena para conmemorar la salida del pueblo de dios de la salida de egipto del pueblo de dios que lo hizo en semana santa para no usar lámparas y ser visto por los guardias del faraón es decir se conmemora ese ese evento y por eso se incorpora una semana santa pero dentro verdad considerando la fase de luna llena el llamado en astronomía cultural como sol nocturno entre comillas porque no es un sol pero pero si la noche es más clara verdad por la luz que refleja la luna sobre la superficie del planeta tierra también debemos decir que que este es un periodo especial de esparcimiento verdad de regocijo de alegría en el cual pues tenemos que aprovechar para volver a encontrarnos con nuestra familia este fortalecer nuestros lazos de familiaridad de integración verdad y bueno y pasarla bien pasarla bien realmente hoy hemos aprendido algo más de la semana santa como siempre los neurocientíficos los que se dedican a la neuroeducación dicen que cuando uno aprende nuevas cosas conecta nuevas neuronas y se vuelve más inteligente así que nosotros en qué pasa entonces estamos contribuyendo a que usted sea más inteligente aprendiendo estos conocimientos importantes que damos pues miércoles a miércoles a jueves agradeciendo de manera muy especial al maestro Marco Pineda docente del departamento de arqueoastronomía y astronomía cultural de la facultad de ciencias espaciales de la universidad nacional autónoma de honduras y también obviamente a ustedes que son los protagonistas son el motivo por el cual estamos aquí frente a estas cámaras invitando a estos investigadores a estos científicos para que vengan a darnos a conocer sus investigaciones recuerden también escribirnos a nuestro correo que pasó entonces arroba telebásica punto com al igual también nuestras redes sociales que estamos como STD Telebásica y agradecemos también a todas las personas que nos escriben que nos reportan sobre el programa y que nos ven en las diferentes redes gracias nos vemos hasta la próxima chau chau ¡Gracias!